Yo estoy con concaña afuera Con la negrita, la estaba jalando La que tengo de este lado ¿Lo agarraron aquí afuera? ¡Oh, Dios mío! Bueno, compa, agárrala acá Lo haces comer, ¿verdad? ¡Alright! A ver... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver 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 A ver A ver, papá Otro, papá. Otro. Otro. No, it's a shark of some kind. Oh, I see the head. Yep. I saw it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!